Música México es uno de los cuatro países con mayor cantidad y diversidad de espacios animales, vegetales en el mundo albergando entre el 60 y 70% de la diversidad mundial de especies, situación que nos ubica como un país megadiverso lo anterior nos otorga una gran responsabilidad no solo con nuestros ciudadanos sino con el mundo entero en materia ecológica los ecosistemas mexicanos, los endemismos y la gran diversidad de especies convierten a México en una región proveedora de amplios servicios ambientales para el mundo indispensables para la vialidad de nuestra sociedad, además funcionan como sumideros de carbono que son una de las armas más eficaces para enfrentar los embates al cambio climático hasta hoy el único mecanismo que el Estado mexicano tiene para proteger los ecosistemas son las áreas naturales protegidas de diversas categorías estatales, federales y municipales lamentablemente dichas áreas son como islas pequeñas en el territorio nacional que muy pocas veces están conectadas en formas biológicas que garanticen la subsistencia efectiva de los ecosistemas aún así, las áreas protegidas han demostrado ser instrumentos eficaces de políticas para conservar áreas prioritarias en Nueva Alianza consideramos el tema de protección al ambiente como un factor para el desarrollo sustentable y para lograr un país próspero y equitativo por eso hoy me dirijo a ustedes para exponer las razones de nuestro voto a favor del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentado ante el Pleno de esta soberanía sabedores que son muchas las áreas naturales protegidas afectadas por la expansión de la marcha urbana, por cambios de uso de suelo o por la explotación no necesaria de las comunicaciones de las comunidades rurales que las circulan sin embargo consideramos que es fundamental no ceder ni un centímetro más en el terreno que debemos conservar y proteger pues la grave y irreversible afectación a las áreas naturales protegidas del país resulta una severa amenaza a los ecosistemas prioritarios convirtiéndose en una grave pérdida de los servicios ambientales de los cual depende en última instancia el bienestar social no nos parece inconcebible las precisiones que existen en torno a las posibles modificaciones en la estación de los polígonos de nuestras áreas naturales protegidas más increíble es que no existan los recursos públicos ni la voluntad política del gobierno para proteger y conservar lo que se ha decretado en esta materia hoy evitamos la discrecionalidad para modificar la extensión de las áreas protegidas pero este esfuerzo es insuficiente para protegerlas íntegramente no obstante apoyamos con mucha responsabilidad este dictamen con el cual se restringe la modificación de los polígonos de las áreas naturales a efecto de que nunca disminuya su extensión exhortamos a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que apliquen la ley que vigilen en el ámbito de sus respectivas responsabilidades que los planes de desarrollo urbano no afecten e impacten negativamente las áreas naturales protegidas en el país principalmente en lo que se refiere al cambio de uso de suelo por otro lado consideramos indispensable incorporar el análisis y discusión nacional en el que ubiquemos a los actores y sectores que afecten a las áreas naturales protegidas y transformar su impacto de manera sustentable y sostenible me refiero a las actividades agropecuarias que con poca productividad y alto impacto ambiental a los subsidios mal aplicados y no fiscalizados a los sectores rurales entre otros compañeras y compañeros legisladores hoy más que nunca debemos encontrar el equilibrio entre nuestra soberanía alimentaria la industrialización el desarrollo urbano ordenado y sustentable y nuestros ecosistemas debemos pensar ya no sólo en mantener en buen estado nuestras áreas protegidas debemos otorgarles más recursos personal ampliarlas crear nuevos corredores biológicos debemos reforzar la idea defender los espacios protegidos con que contamos y no dejar espacios a las especulaciones de las mismas es cuanto señor presidente a las especulaciones de la industria y 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 la industria